... Lo primero que nos cuente un poco el motivo de su presencia en Concepción y no en cualquier lugar, en el Colegio del Uruguay. Mire, para mí es uno de los lugares, digo, dejando aparte los festivales, los que uno hace, pero es lo más importante, porque esto es histórico, esto es parte de una provincia que realmente uno vive con la provincia en la guitarra, en las canciones y, por supuesto, con ese deseo inmenso de actuar en la provincia de uno, pero este lugar para mí significa muchísimo. Es un bastión de la cultura, bueno, ya lo sabemos, es la alegría de estar en un colegio como este, una gran alegría. Y aparte, bueno, presentando una nueva obra y trabajando como lo ha hecho a lo largo de más de 60 años. Sí, mire, yo pienso que este es el disco de pedida, porque ya son 63 años que ando, tengo 83, fíjese, yo hace más de 20 años que no voy a Río Gallegos, pero ahora me dicen, no, tenés que venir porque te estás despidiendo de otros lados. Yo no voy a ser como los chalchaleros que estuvieron dos años despidiéndose. Yo voy a estar dos o tres nomás y ya me voy tranquilo, callado la boca. Con respecto a la difusión, hay un problema, porque se difunde algo que no tiene a veces raíces folclóricas. Y dicen un referente del folclore y resulta que no tiene raíces. Yo no digo que se cante únicamente lo tradicional, pero hoy en día se pierde un poco la conciencia porque no respetan los tiempos, no respetan las raíces musicales, no hay un, no hay un, hasta en los ritmos, hasta en los ritmos los desvirtúan. Desvirtúan y dicen, ¿qué es eso? Por ejemplo, canción folclórica, dicen, no tiene el ritmo de milonga, ni de zamba, ni de chamarrita, ni de nada. Hay algunos que se iniciaron cantando bien una zamba, una canción folclórica, como un chamamé, como cosas que realmente tienen raíces folclóricas. Pero después van para otro lado, cantan baladas, cantan otras cosas, el caso de Luciano Pereira, buena voz, buen intérprete. Y bueno, yo pienso de que en los festivales también hay un problema. Usted no puede cantar una milonga en serio en un festival, porque la gente no quiere pensar. La gente quiere palma y más barullo. Y la televisión vender, ¿no es cierto? Ojalá se realicen festivales donde la gente tenga su oportunidad. Que no piensen que van a llevar o contratar un intérprete para llevar gente y para cobrar una entrada y hacer un negocio. No, que lo hagan para darle oportunidad a los nuevos valores. Yo al Chango Espacio le he manifestado que él es uno de los que están haciendo las cosas con mucho respeto. Él avanza, él tiene un proyecto y lo está cumpliendo. Hay gente que vale la pena, no digo que todo, pero hay muchos, por ejemplo, que dicen música de proyección folclórica, ¿no? Dicía Jaime, trabajan tus sueños las razas de todos los climas del mundo. Por eso la suma del amor humano tus hijos serán. Llevan en la sangre praderas jugosas de limo profundo y la generosa fuerza de la tierra que cruje en el pan. Levan en la sangre Llevan en el ambiente Gracias.